¡Güey! ¡Vamos a ver! ¡Viendo el chaval de cumbia! ¡Eso se llama el sentidura! ¡Silmano! ¡Web, bar, web, bar de cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el chaval de cumbia! ¡Qué bonito tema que iniciamos! ¡Vamos a ver! ¡Este es un tema exclusivo de Dios! ¡Este es un tema exclusivo de Dios! ¡Vamos a ver! ¡Una exclusiva más! ¡Ay, que salvaremos a mi compadrincho! ¡Ay, ay, yo, que es la mayor! ¡Vamos a ver! ¡Ya nos acompañan su vida volvente! ¡Este es el desordenado de México esa noche! ¡Alguna mujer! ¡Espendador! ¡Y compadrinos más tan sabrosos! ¡La gente de este yuca que nos acompaña! ¡Vamos a ver! ¡Espendador! ¡Vamos a ver el chaval de la cumbia! ¡Vamos a ver el chaval de la cumbia! ¡Vamos a ver el chaval de la cumbia! ¡Espendador! ¡Vamos a ver el chaval de la cumbia! ¡Vamos a ver el chaval de la cumbia! ¡Espendador! 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 ¡Vamos a ver el chaval de la cumbia! ¡Vamos a ver el chaval de la cumbia! para el mille rubis y el pollo queridos compañeros a todos los que vamos a ir sin paso o cuerpo mi compadre bueno mi señor los publicistas grandes amigos y mi señor vamos a ir vamos a bailar el sabor de cumbia compadre bueno te molesto por favor si vienes a ti vamos a bailar siempre el sabor por favor el sabor de cumbia el sabor de cumbia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!